que este fenómeno o que este proceso siga creciendo. Con este diagnóstico es probable, aseguran los médicos, que la primera dama sufriera de dolores e infección de orina. Usualmente las personas que se someten a este tipo de operación son dadas de alta en cuestión de horas. El hecho de que la primera dama aún se encuentre hospitalizada aquí hace a algunos pensar, ocurre algo más. Pudo haber vivido sangramiento, que es una de las complicaciones más comunes. La cirugía ocurre justo una semana después que la señora Trump estaba más visible que nunca y presentara su nueva iniciativa. Elania Trump, cuya popularidad según una encuesta de CNN supera la de su esposo en 15 puntos, ha recibido mensajes pidiendo por su pronta recuperación de republicanos y demócratas como el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer. En Washington, Lory Montenegro, Noticias Telemundo.